Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. La síntesis de la información deportiva con un hábil toque de entretenimiento en un formato fresco, dinámico y lleno de energía. Unánimo Deportes presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Se está empezando a hacer el recuento de los daños del huracán Elenque Tocó. Talajasi con viento de ciento, muy cerca Talajasi con viento de 140 millas por hora. Entró como categoría 4, ya es tormenta tropical. Sin embargo, claro, ahora con la luz del día se va a ver qué emergencias atender, cuáles fueron los daños. Definitivamente hay inundaciones por todos lados y mucha gente, la gran mayoría evacuó, pero mucha gente decidió quedarse en casa y simplemente pues atenerse a lo que podía pasar. Esperamos que no haya víctimas, pero sí hay una cantidad de daños impresionante y ya se van a activar muy seguramente las ayudas del FEMA, las ayudas del gobierno federal para todos aquellos que se hayan visto perjudicados de una u otra forma por el huracán, que ya es tormenta tropical, pero que definitivamente pues dejó daños. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Aún no lo sabemos en la Florida y por donde quiera que pasó, inclusive y principalmente en el momento en que ingresó con viento de 140 millas por hora. El Puma Daniel Reyes viene llegando de Roma y se nos va para Newcastle, después de haber estado en la Europa League, nos lo va a contar, va a estar en Newcastle ante el City el fin de semana, también nos va a dar la expectativa su equipo, los Pumas, mientras tanto se enfrenta a un campeón internacional, a la América que acaba de ganarle al Club de Colombo, Zay Derby en Ciudad de México. Racing es semifinalista y Colombo debe estar que baile en una pata, se va a enfrentar a Corinthians, Racing de Avellaneda, también Peñarol, pero en Copa Libertadores, Racing en Copa Sudamericana. Les contaremos todo porque están listas las semifinales, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Lo de anoche en Colombia fue terrible, inclusive me lo preguntaba Daniel Reyes y pues hombre, hay que registrarlo y seguir diciendo que queda claro que como sociedad estamos enfermos, muy enfermos y que confundimos un partido, una fiesta, la alegría y un espectáculo deportivo con una guerra, con batalla, con odio, con en fin. Ayer se tuvo que suspender el partido, ganaba Nacional 2 a 0 a Junior, campeonato colombiano. Por desmanes en la tribuna, hubo heridos, apuñalados, aficionados se tiraban al campo de juego para huir a la trifulca, tuvieron que atenderlos inicialmente en los camerinos, en fin, imágenes lamentables, lamentables. Desde donde se les mire, lamentable. Hay que condenar todo esto y hay que definitivamente, no solo castigar, sino hacer algo radical, un proceso, una misión, un organigrama, un plan, algo por el estilo que definitivamente sirva o encamine un mejor rumbo, o sea, que empiece a cambiar las cosas radicalmente para que no se presenten este tipo de cosas e identificar a aquellos que no van a disfrutar del espectáculo deportivo. Ayer había familias en el estadio, sino que a hurtar, delinquir, agredir y dañar el espectáculo. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿cómo le va, señor? Un abrazo. Usted con poco sueño, pero con mucha expectativa y con la satisfacción del deber cumplido. Ahora una pausa aquí con nosotros y se nos va para Inglaterra. ¿Cómo van las cosas? Buen día, Puma. ¿Qué tal, Geret? Un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Sí, sí, ese viaje que me tocó hacer a Roma. Ayer estuve presente en el empate uno a uno entre los locales y el Athletic de Bilbao. Me parece que, sin lugar a dudas, era el mejor partido o el más interesante de esta primera jornada de la Europa League. Pude hablar con varios de los protagonistas. Te digo algo, el Athletic Club de Bilbao se porta increíble con la prensa. No tuve ningún problema para entrevistar a Valverde, por ejemplo, a Añaki Williams. Desafortunadamente, Alex Padilla, el portero mexicano, no jugó. No jugó, así que a él no lo pude entrevistar. Pero ya estaré regresando a Bilbao, mi estimado Kenneth, para entrevistar al portero nacido en España, pero que representa a México. Hubo un par de problemas. Se lanzaron algunas bengalas por parte de la gestión de Athletic de Bilbao. Y sus propios jugadores, encabezados por De Marcos e Iñaki Williams, se los fueron a recriminar cuando acabó el partido. Así que, bien, bien por la afición, perdón, por los jugadores que le recriminaron esto a los que lamentaron. Y te digo algo, Kenneth, yo siempre dudo en qué lado de la portería me voy a poner, porque yo estoy atrás de las porterías. Y me dio mala espina ese lado, porque sí vi que estaban algo alterados, ¿eh? La afición de la Athletic Club de Bilbao, me fui a la otra y fue una buena decisión, porque donde cayó esa bengala es generalmente la posición donde yo me pongo. Entonces, bueno, sí, cuando vi que cayó dije, uff, mira, tuve un buen presentimiento y me fui del otro lado a la curva sur, donde estaba la afición de la loba y, bueno, fue una buena noche. La verdad es que estar en Roma siempre es divertido, Kenneth, siempre es divertido. Y, bueno, viendo fútbol también. Y mañana estaré conociendo San James Park. Hoy vuelo a Newcastle para estar presente en este partido. Y el domingo ahí sí se paraliza el mundo. Ese Pumas contra América que va a dar de qué hablar y que va a abrir noticieros, Kenneth, aquí en Holanda, en Turquía, en China, en todos lados. Sí, señora, así como mañana se paraliza el mundo con la equidad Bucaramanga. Claro. Bucaramanga que le viene de ganar al Atlético Nacional. Campeón, es más campeón que nunca. Hoy ya traje la camiseta puesta. Me la va a ver en el streaming. Te la quiero ver ya. Te la quiero ver ya. Bueno, tranquilo, no coma ansias. No coma ansias. No, ya, ya te la quiero ver. Usted vaya preparándose, usted vaya preparándose, que lo mejor está por venir, maestro. Eso llega, en algún momento llega, tranquilo. Me gusta, me gusta, me gusta. Las cosas llegan con calma, con paciencia y saliva. Óigame, le cuento Puma que en el Béisbol de Grandes Ligas los Dodgers aseguraron título de división, que se jugó el último partido de los Atlánticos de Oakland, allá en Oakland, California, en la Bahía. Espectacular la manera como despidieron al equipo, que se va para Las Vegas. Claro, con nostalgia, con tristeza. Pero al fin y al cabo, son las cosas que pasan, que 56 años después se van de la Bahía. Los Yankees aseguraron la Liga Americana. O sea, ya, en este último fin de semana, estamos pensando en los playoff, aunque hay doble cartelera el lunes, en Atlanta, entre los Bravos y los Mets de Nueva York. El fútbol americano de la NFL, anoche los Cowboys le ganaron a los Giants de Nueva York. En Nueva York, respiran tranquilos un poco más, tienen que seguir ajustando, pero se vio Doug Prescott mejor, el equipo funcionó en defensa. En fin, en esta rivalidad, volvieron a ganar los Cowboys de Dallas. Fin de semana de mucha actividad. El fin de semana también, ojo, que en la mejor temporada de su historia, la WNBA, el baloncesto femenino, llega a su semifinal. Ya ha eliminado a Kayleen Clark, del Indiana Fever, pero le recomiendo la semifinal entre los Aces o las Aces de Las Vegas y el Liberty de Nueva York. Ha sido una rivalidad en los últimos años, esta vez se enfrentan en semifinal. La otra será entre el Son de Connecticut y el Minnesota Lynx. Así pues que, pendientes, qué partidazos, se les cuento. Vale la pena verlo al que gane 3 de 5. Entre el Liberty de Nueva York y Las Vegas Aces. Por lo demás, hombre, una cantidad de cosas. Sí, no, además, yo lo voy a ver por la narración, ¿eh? Yo lo voy a ver por la narración, obviamente me interesa mucho el partido, pero la narración es lo que más me gusta, ¿eh? Aunque yo lo veo también volver a la guapísima de ella, Wilson, divina, lindísima, maravillosa. No, no la tengo en el radar, pero en este preciso momento voy a investigar. Y hablando de guapísimas y guapísimos, ahorita que hablas también de fútbol americano, Oscar Clériga, ¿eh? Oscar Clériga está, va a estar con nosotros en unos 20 minutitos, ¿eh? Ya está despierto el buen Clériga ahí en Ciudad de México. Que se vaya levantando, porque hay mucho de qué hablar en la NFL, en el fútbol americano profesional, de parte de los Forinanes de San Francisco, preocupación mucho lesionado, Christian McCaffrey después de ir a Alemania, se perdería como mínimo dos meses más, aunque él dice que no. Algo un poco más complicado de lo común tiene, desde que se fue a pedir una segunda opinión a Alemania, ¿no? Generalmente estos muchachos aquí en los Estados Unidos con lo que hay les basta. Sin embargo, hay preocupación en los 49ers. Ya nos lo va a contar todo Donosca Clériga, que tiene partidazo entre Alabama y Georgia el fin de semana. Así pues, que pendientes, porque junto a ustedes vamos con la previa de toda la actividad del fútbol americano profesional. Todo listo y dispuesto. El fin de semana se viene con partidos espectaculares. Ayer, en la Liga, Julián Álvarez salvó el Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Real Madrid en el derbi de España. En el derbi de Madrid, mejor. Kylian Mbappé no va a estar, recordemos, debido a una lesión. Y, hombre, es uno de los partidos que acaparan la atención del fin de semana. Ya lo vamos a hablar. Y el otro, mi estimado Puma, pues lo invito, porque ese partido genera gran expectativa. Y ya vamos a hablar un poco más del tema. Entre el Bayern Múnich, el equipo de Vincent Kompany, y nada más y nada menos que el Bayern Leverkusen, de Xavi Alonso. Con tres puntos de ventaja del Bayern Múnich, sobre el Leverkusen, y con un equipo de Vincent Kompany, que parece que no sabe ganar sino el goleando. Que gana, gusta y golea. Empezó muy bien. Ojo, esto apenas comienza. Pero sí creo que es el primer gran test de la temporada para los dos. Este histórico equipo de Xavi Alonso, el Leverkusen, y este Bayern Múnich que necesita mejorar y que se la jugó con Vincent Kompany, porque es una apuesta arriesgada. Sí, porque no lo había hecho bien en la Premier League, o en Inglaterra, más bien, incluso descendiendo. El otro día veía una declaración de él contando de qué barrio de Bélgica viene él. Creo que era de Bruselas, exactamente, en un barrio de los duros. Y créeme que en Bruselas sí hay barrios duros, aunque nosotros en la terapéutica no lo creamos. No, sí lo hay. Y él decía, ¿qué porcentaje había de que yo saliera con éxito en la vida? Bueno, muy poco, pero aquí estoy. Aquí voy, Kenneth, que en este mundo que hablamos mucho de resiliencia y que se puso tan de moda esta palabra, bueno, Vincent Kompany es uno de ellos, pero sí, es muy temprano en la Bundesliga y en cualquier torneo, pero sí, esta es catalogada, te diría, como una final, porque se va a definir esta liga, me parece que por pocos puntos, entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich, así que partidazo, partidazo que vamos a tener. Señores, estamos listos, lo invito a que escuchemos a la gente 007 al regresar. Ah, caray, al 007, mmm, ese la puedo, sí, estaba pensando, bueno, mejor no, estaba preguntando pistas, pero mejor me espero, mejor me espero. 007, 007, 007, oye, me gusta, me gusta, déjame decirte algo, ya platicaba lo de Tomás, que está muy contento por lo de Racing, que va contra el Timao, pero te digo algo, Leo Vega debe estar feliz con su Peñarol, en semifinal de Libertadores, y además, Kenneth, que me gusta que por fin, los cuatro no son brasileños, o sea, que vamos a tener duelo, entre Argentina y Brasil, por un lado, con River, que está presente, y que también hay un equipo uruguayo, que hace como mil años, no llegaban, eso me gusta, Kenneth, que por fin, no va a ser todo Brasil, que por lo menos, hay presencia de otros países. Y, se puede dar, final del río de la plata, River, ante Peñarol, lo mismo, que en Copa Sudamericana, también se puede dar final Argentina, o sea, esto, 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 se hizo bien para los equipos argentinos, porque el Cruzeiro se enfrenta a la Nul, por un lado, y Corinthians a Racing de Avellaneda, claro, también se pueden dar, finales brasileñas. Muy bien, qué alegría, Peñarol, ganó en el Maracaná, y anoche empató, un 0 a 0, en condición de local, muy bien, por el equipo Mirasol. Volvemos, el agente 007, al regresar, buen día, comuníquese con nosotros, desde donde nos escucha, arroba, arroba Barracudo, el gran Barracudo, nuestro representante, en los estadios del mundo, con una excelente tarea, arroba Kenneth, John Bajo Garay, Tomás Colombo, desde ya engendrando a este bebé, que les traemos día a día, cada vez que vamos al aire, con todos ustedes, Dani Forni, que está arriba de las 3 de la mañana, Jonathan Morel, que nos lleva de la mano, con el sonido, todo un equipo trabajando para usted, somos el despertador, con el Puma y Garay, somos un ánimo deporte, volvemos. Unánimo Deportes, Unánimo Deportes, El despertador, con mucho gusto, con el Puma y Garay, aquí estamos, somos un ánimo deportes, pendientes de varias cosas, hay noticia de interés general, y tiene que ver con Helen, o Helene, como le dicen en inglés, el huracán que tocó tierra, 140 millas por hora, la noche de ayer, en la Florida, a esta hora, se están analizando, se está mirando para ver, cuáles fueron los daños, se está haciendo el recuento de los daños, uno espera que no haya víctimas fatales, eso sí, en lo material, hubo muchos daños, como siempre, y es el huracán, más intenso, de más intensidad, 140 millas por hora, en tocar esa área, del Big Ben, de la Florida, Big Ben es el área donde, termina la Florida, el Panhandle termina, y empieza a ser el Golfo de México, esa curvita, ese Big Ben, es el que, pues, se vio más afectado, por este huracán, que tocó tierra, la noche de ayer, así pues, que todos, muy pendientes, nuestras oraciones, con todos aquellos, que de una u otra forma, se vieron perjudicados, esperamos, esperamos, que no haya víctimas, hoy, se está haciendo el recuento de los daños, y lo otro, Puma, esta mañana, cuando nos levantamos, y antes de escuchar a, el agente 007, hombre, más allá de todas las actividades, que hubo de todo, ya le dijimos, que en Copa Sudamericana, Racing va a enfrentar a Corinthians, que Lanús va a enfrentar a Cruzeiro, en semifinales, ya le dijimos, que Peñarol hizo la tarea, y se puede dar una final, en Copa Libertadores, entre Peñarol, y River, es semifinalista Peñarol, es semifinalista River, lo había sido, hace un par de días, pero me decía el Puma, lamentable lo que pasó, el Puma ya vio las imágenes, y es, es algo que pues, lamentablemente, valga la redundancia, no es ajeno al fútbol de hoy, pero cada vez que pasa, lo tenemos que condenar, denunciar, y pedir, que se detenga, estos irresponsables, fascinerosos, bandidos, que no son hinchas, que son delincuentes, que se visten de hinchas, para ir a los estadios, que se identifiquen, y que el fútbol, vuelva a ser, de la familia, que se pueda ir a fútbol, a disfrutar, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, jugaban en Medellín, y se tuvo que suspender el partido, por desmanes en las tribunas, un gol de Marín y Estroza, al minuto 53, fue el detonante, se salió de control la situación, el secretario de seguridad de Medellín, hablamos de Manuel Villamejía, dice que son 20 aficionados, y un policía heridos, algunos de ellos, debieron ser remitidos, a centros médicos, para recibir atención, debido, a la gravedad, de las heridas, que recibieron, así pues que, las personas, que terminaron afectadas, de manera directa, no solo fueron heridas, con arma blanca, con cuchillo, también hubo sujetos, que fueron lanzados, escuché esto, Puma, desde la segunda planta, de las graderías, hacia la primera, o sea, los lanzaron de la, lanzaban gente, de la segunda bandeja, los empujaban, y sabes que, Kenneth, las imágenes son brutales, porque a esos, que tú mencionas, que aventaban, hacia la primera bandeja, cuando aterrizaban, en la primera bandeja, también les daban, de golpes, en la primera bandeja, o sea, tú vienes cayendo, de esa altura, y además, te reciben todavía, con golpes, es brutal, lo que se vivió ayer, es lamentable, es terrible, lamentable, vergüenza, vergüenza total, que enfermos, que estamos como sociedad, y que feo, que pase, en el fútbol, de cualquier lugar del mundo, esta vez, pasó en Colombia, algunos aficionados, se pasaron a otra tribuna, donde había familia, con niños y adultos mayores, muchos terminaron afectados, muchos, con crisis nerviosa, pese a que, no todos fueron agredidos, gracias a Dios, y, en occidental, había familiares, de los futbolistas, de ambos equipos, jugadores del Junior, subieron a proteger, a sus familiares, hubo algunos, que ayudaron a sacar, a heridos de esa zona, para que fueran atendidos, terminaron atendiendo, los heridos, varios de los heridos, en los camerinos, y mucha gente, ante la angustia, se tiró a la cancha, para, estar más cerca, de la protección, de la seguridad, en todo caso, terrible. Es que justo, eso te iba a decir, la gente que caía, desde el segundo piso, al primero, que lo recibían, todavía con golpes, la única escapatoria, era esa, era irte a la cancha, donde había policías, porque los policías, no se metían a la tribuna, estaban viendo, desde ahí, lo que estaba ocurriendo, y bueno, los que alcanzaban, a llegar a la cancha, ya eran protegidos, por la policía, así que, esas imágenes, están dando ya la vuelta, al mundo Kenneth, porque, la gente, que no las haya visto, desafortunadamente, recuerdan mucho, a lo que se vivió, en la corregidora, de Querétaro, en aquel fatídico, bueno, no fatídico, porque afortunadamente, no murió nadie, pero esa, ese día tan triste, donde, donde estuvo esa pelea, entre los aficionados, de Atlas, y de Querétaro, más o menos, algo así, el tema acá, es que se ve clarito, Kenneth, como están utilizando, también los cuchillos, una imagen, tristísima, una imagen, muy, muy triste, pues, lo condenamos, lo denunciamos, y qué tristeza, delincuentes, vestidos de hinchas, acabaron con la fiesta, del fútbol, anoche en Medellín, le prometí al agente, el agente 007, y el agente 007, es el alemán Hansi Flick, cero derrotas, cero empates, siete victorias, ay, me gustó, como bajaste ese balón, me gustó, como bajaste ese balón, cero derrotas, cero empates, siete victorias, este equipo anda muy bien, solamente perdió en la Champions, algo de lo que dijo, en la previa, de lo que será su partido, ante los Asuna, el fin de semana, Hansi Flick, será un récord, para el club, con ocho victorias consecutivas, en la liga, solamente ha ocurrido, una vez en liga, contra Osasuna, un equipo que no ha perdido, ningún partido en casa, hasta que punto, va a ser importante, ganar mañana, para la confianza del equipo, siempre es bueno ganar, no nos centramos, en si es un récord, o lo que sea, vamos allí, nos hemos preparado, para ganar también allí, aunque también sé, que es muy difícil, porque como he dicho, han conseguido 10 puntos, en casa, de los 11 que tienen, y son muy fuertes en casa, lo que he escuchado, de ellos, es que, el estadio, tiene un ambiente, increíble, los aficionados, apoyan muchísimo, al equipo, y a mí me gusta esto, creo que también, a los jugadores, les gusta este ambiente, Ramón, hola Hansi, Ramón Salmurri, Cataluña Radio, no es fácil, ser el entrenador, del Barça, y menos cuando, vienes de otro país, y no estás acostumbrado, a la liga, ni al propio club, sorprende la velocidad, lo rápido, con que usted, ha trasladado, su idea, al equipo, no sé si a usted, le ha sorprendido, esta rapidez, y cómo se lo explica, gracias. Pues esto va de calidad, muchas veces, lo digo, están muy bien preparados, en cuanto al fútbol, se refiere, y lo podemos ver, el entrenador, está encantado, los entrenadores, estamos encantados, de trabajar con ellos, cada día, trabajan con mucha pasión, mucha, muy buena mentalidad, siguen, nuestras instrucciones, y realmente, les vamos siguiendo de cerca, lo están, haciendo, bien, está muy bien, es muy bueno, ser entrenador del Barça. Algo de lo que decía, Hansi Flick, Buenos días, Damián López, el técnico, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, algo de lo que decía, mañana se enfrenta a los Asuna, un técnico que va perfecto, y que puede lograr récord, de ocho victorias consecutivas, al volver, hacemos paréntesis, nos metamos en la NFL, y hay mucho de qué hablar, y también, tiene un partidazo clériga, este fin de semana, ya vamos, con los principales títulos, de los diarios en el mundo, y la portada de Unánimo, recuerde, la segunda hora es en streaming, y hoy felicitamos, todos, todos, Dani, Jonathan, el Puma, yo, al señor Colombo, está otra vez, en lo más alto, de los torneos suramericanos, están en semifinales, de Copa Suramericana, su Racing de Avellaneda, se enfrentará al Timao, y a la gente de Peñarol, que también está, en semifinal, pero de Copa, Libertadores de América, volvemos, buen día, hoy es viernes. One, two, three, four. One, two, three, four. Buenos días, El Despertador, con el Puma y Caray, somos Unánimo Deportes, qué bueno que están con nosotros, a ver, en la prensa mundial, en la prensa internacional, estoy leyendo, sigo leyendo, sobre los desmanes de anoche en Medellín, un colega, Alec Durán, en su cuenta de la ley deporte dice, lo de Nacional Junior, en la tribuna es lo mismo de siempre, un montón de problemas sociales, trasladados al fútbol, familias disfuncionales, drogas y muchachos perdidos, que terminan robando, agrediendo y hasta matando, qué horror, qué horror. Oiga, y su historia, Roque Santa Cruz, ahora que hablamos de la Copa Sudamericana, ¿Usted se acuerda de Roque Santa Cruz? Jovencitito, ¿no? Que tener ahorita unos 17 años, o algo así, oye, un goleador histórico, un goleador histórico, Roque Santa Cruz. ¿Sabe cuántos años tiene? A ver, hacía ojo de buen cubero, 41 por ahí. 43, le pegó casi, casi. Mira, 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 se convirtió en el futbolista más veterano en marcar en la Conmebol Sudamericana. Vamos, Roque. En el 1 a 1 de Libertad ante el Cruzeiro. Superó por 10 días la marca del Uruguayo de Cerro, de Richard Pellejero, contra UTC. En todo caso, pues su equipo no corrió con la mejor de las suertes. Los títulos en los principales diarios deportivos del mundo, diario AS, Cristiano ante su víctima favorita en Arabia. Dodgers son campeones de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Yankees ganan la División Oeste de la Liga Americana. Egipto, loco por Sergio Ramos. Esto en el diario AS. ¿Qué título la marca? Pendiente del fin de semana que hay derbi de Madrid. Koundé. No es su habitual su actitud. Nunca había tenido un jugador así antes. Dice Hansi Flick, a quien acabamos de escuchar, el técnico del Barcelona. Mbappé trastoca los planes. Un artículo de Pablo Polo. La UEFA sanciona al Barcelona por pancarta pronazi. Más de los títulos. Alcaraz anula al bombardero Perricard. Comunicado del Athletic y duro aviso de Ander Herrera. Si se muere un niño, ¿qué hacemos? Comunicado del Athletic de Bilbao. El tremendo... ¿Qué es lo que pasó, Puma? No, pero es que qué bien que lo hayan hecho. El tema fue... Le recrimina a la gente por haber aventado bengalas y por estar aventando cosas a los afirmados de la Roma. No le gustó a los jugadores de Athletic de Bilbao y tampoco a Ernesto Valverde, que se lo recriminaron a su afición. Así que le pusieron lo que hay que ponerle, ser valientes y decírselos cara a cara en el momento, no después con algún tuit, ¿eh? Bien por los jugadores. Pues usted estuvo allí y usted nos lo cuenta muy bien, mi estimado Puma Daniel Reyes. Usted hablaba de que una bengala cayó donde usted había estado hacía minutos. Sí. Ahí estaba yo, Kenneth. En esa posición estaba yo. Yo lo que no puedo entender es... Yo lo que no puedo entender es cómo se les meten las bengalas a todos los estadios de Europa. Totalmente de acuerdo. Para mí hay una mafia, hay alguien que lo permite. Totalmente de acuerdo. Porque es que, por ejemplo, uno va a Alemania, que es donde más me ha tocado, y pasa a los puestos de seguridad y eso es muy estricto. Sí. Y resulta que empieza el partido y se ven bengalas por todos lados. Alguien las deja entrar. Y no es solamente en Alemania. Sí, no. Lo que dicen los que saben de ese tema es que muchas veces se lo ponen en lugares donde no te pueden tocar, donde no es tan fácil, o que también si pasan con algunas mujeres hacen que ellas se los pongan. Entonces, es bastante complejo. Y te cuento algo más, Kenneth. Yo salí tarde porque, bueno, pues me quedé grabando en las entrevistas y tal. Me cruzo porque no pasa ningún taxi. Es un estadio espectacular, pero no es funcional. Pero no hay taxi. Sí. No hay taxis, no hay camión, no hay metro, no hay nada. Entonces, bueno, tuve que irme por donde pasa el Uber, porque tampoco puede pasar cerca. Tienes que caminar bastante. Me encontré por ahí unas pizzas. Pues me quedé ahí, echándome un par de pizzas. Y había muchos aficionados de la Roma y pasaban de vez en cuando aficionados de Athletic Club de Bilbao. Cuando pasaban los aficionados corriendo, porque se veían jóvenes y tenían miedo, los pateaban estos animales, los aficionados de la Roma. Cuando pasaban aficionados caminando, tranquilo, no tenían ningún problema. La verdad es que me quedé yo estupefacto, cuando pasaban y los pateaban y querían pelea. O sea, yo te digo algo, no sabía ni qué hacer. Si meterme ahí, si nada más ver. Fue extraña la noche de ayer, te lo tengo que decir. Es lamentable. Pasa en todos lados, hoy por hoy. Esa fiesta que tanto amamos pasó a ser, a ver, una fiesta así, como tal, pero solamente la podemos ver en casa o si nos toca ir a trabajar, vamos y con mucho cuidado. Ir como aficionados prácticamente, no es que se haga imposible, pero es un riesgo muy grande. Ir con la familia, mucho menos. O sea, así se ha vuelto y estamos hablando de todos los escenarios deportivos del mundo. Sigue siendo linda la fiesta, sigue siendo un gran espectáculo, seguimos amando el fútbol, pero lamentablemente estamos en manos de una partida de delincuentes que precisamente decidieron eso, decidieron que iban a delinquir en todos los estadios del mundo y muchos de ellos patrocinados por los clubes que terminan pagándole a los barristas. Cosas de la vida. Lamentable. Totalmente. Los Martínez y la vuelta del fútbol se querían ir en julio y ahora llevaron a Racing a las semifinales de la Copa Sudamericana. El título del diario El Clarín. Los Pumas y el solitario triunfo ante los Springbacks en Sudáfrica que alimenta el sueño de dar el gran golpe en el Rugby Championship. No me emociones, Kenneth. No me emociones. Me dices victoria a los Pumas y yo decía, oye, bien, ves el futuro. Es que puede ser una premonición para usted. Ah, bien. Ok, ok, ok. Es que yo, por eso es que lo mandé. Por eso es que lo puse. Vélez independiente por Copa Argentina. Un historial con pocos mano a mano y una diferencia que se emparejó en las últimas décadas. Más de los títulos entonces en el diario El Clarín. Argentina-Croacia por el Mundial de Futsal Uzbekistán 2024. ¿A qué hora es? Y cómo verlo. Mientras tanto, en Fútbol Red, página que cubre todo el fútbol colombiano, habrá sanción y dan reporte de heridos a violencia en el Atanasio Girardot. Fuerte imagen de hinchas heridos en el Camerino del Junior. Me le reaccionó el testimonio del fotógrafo que vivió Desmanes en el Atanasio. Lamentable. Lamentable. Lo que pasó anoche en Medellín. Que se identifique a los de la trifulca, a los que agredieron, a los que acuchillaron, a los que quieren acabar con el fútbol y que les caiga todo el peso de la ley. Y gracias a nuestros compañeros, entre ellos los fotógrafos que tocas de mencionar, están plenamente identificados. Ahí están las fotografías de los que tienen los cuchillos, los puñales, como quieran decirles, en la mano. Así que, mira, chapó, chapó por nuestros colegas que estuvieron ahí al pie del cañón. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo para ellos. O sea, hoy por hoy esos muchachos prácticamente se juegan la vida cada vez que van a los estadios. ¡Qué horror! De Michele y Cigago encenderán su rivalidad en México en medio tiempo y el titular viejos conocidos se enfrentan la pesadilla de estar en el lugar y momentos incorrectos avispones a diez años. La noche de Dallas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me diga más! El fútbol ya iba saliendo. Los Cowboys estuvieron inspirados y se impusieron a los Giants. ¡Qué bueno el titular, hombre! Nahuel Guzmán ironiza tras los gestos obscenos de integrantes de El América. La noche de Dallas titula Medio tiempo en territorio mexicano. Pegaron donde era. Le pegaron donde era. No hay nada que hacer. Vamos a volver con la portada de un ánimo. Les vamos a contar lo que tenemos en portada para el día de hoy. ¡Pendientes! Sí, señora. Junto a todos ustedes ya se viene el streaming. Hoy traje la camiseta. Sí, la de la estrella. Sí, la tengo puesta. La que me compré ahora que estuvo allá de Ringo. Y con mucho gusto. y te la voy a mostrar. Y a ti y a todos. Gracias. Forney, esté listo. Es más, dejo que le den un besito aquí a la estrella. Venga. Venga. Por favor. A la estrellita que es la primera de Bucaramanga. Volvemos. Espectador con escubellar. Volvemos. Volvemos. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En el despertador en este despertador que hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo. Mucha, mucha información con todo lo que nos dejó la jornada de ayer en cuestión de resultados y estamos metiéndonos también en la previa 27 de septiembre. Ya, ya se nos está yendo el mes bastante rápido. estoy ahorita tenemos un tema ahí con con Kenneth. Exactamente, mi estimado Jonathan. No está, no está en la llamada, no está en la llamada Kenneth. Si le puedes volver a llamar al buen Kenneth Garay que yo creo que tuvo un inconveniente con con su línea. yo les platico más o menos lo que ocurrió el día de ayer. Ya estoy escuchando ahí al buen Kenneth Garay que de tanto hablar de que me la iba a enseñar estoy hablando de la camiseta yo creo que yo creo que pasó algo ¿no Kenneth? Se cruzaron los cables me parece. Se cruzaron los cables ¿me escucha bien ahí Puma? Ahí te estoy escuchando bien sí, ahí te estoy escuchando bien Kenneth, sí, ahí te escucho. Perfecto, se cruzaron los se cruzaron los cables y le cuento que por esas cosas de la vida le dio por hacer arreglos a esta hora de la mañana y vea lo que vea lo que sucede en todo caso qué bueno que usted que Jonathan Morel que todos están muy pendientes y vamos a ver cómo sacamos adelante el barco como debe ser con mucha alegría y siempre de la mano de Dios mi estimado Puma le cuento que en la portada de Unánimo pues hombre hay muchos temas en un día espectacular la UEFA sanciona al Barcelona parte de lo que dice la portada de Unánimo Deporte Yankees se consagran en la liga americana con home run 58 de Aaron Josh incluido Dodgers campeones con Otani al frente ganan el oeste de la liga nacional toda la cobertura de los playoff también Peñarol vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores de América el Inter de Miami y de Messi cumple el sueño de 23 niños el impacto de la cultura latina en el deporte de los Estados Unidos Hugo Carreón con el artículo City pega primero a la Premier League cambiarán las reglas el Manchester City ha ganado su primera batalla judicial a la Premier League y tendrán que ser revisadas las reglas de empresas asociadas para evitar financiamiento algunos de los títulos de Unánimo Deporte es lo que tenemos en portada hoy en Unánimo Deporte es mi estimado Puma donde hombre se destaca no solamente la cobertura del béisbol de grandes ligas también lo que pasó anoche en la NFL sino que toda la cobertura de Copa Libertadores y de Copa Sudamérica Sí y lo decía bien Hugo Carreón el tema del Manchester City que al parecer le ganó esta primer pelea a la Premier League recuerdas que había mucho miedo por parte de sus aficionados de que incluso les fueran a quitar puntos y no solo eso que los iban a mandar hasta la quinta división por poner algún ejemplo bueno trascendió que esto a ver todavía no es oficial tenemos que esperar pero ya es trascendido de que el Manchester City pegó primero y que salieron ganadores de esta de esta primera audiencia tengo mucha curiosidad de Kenneth de qué es lo que va a pasar pero pero sí de que nos queda claro a todos de que han sobrepasado el EFPL financiero creo que nadie tiene duda de eso Kenneth el tema acá es cómo lo están peleando y repito le están ganando por ahorita la 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 pulseada a la Premier League sí eso definitivamente el fin de semana Puma después de lo que fue y vale la pena que lo toquemos aunque los meros meros ampliarán la información y tendrán todo sobre la jornada del fútbol en México hombre el fin de semana hay dos dervits que me llama mucho la atención uno el de Madrid y ya estaremos hablando un poco más del tema después de que Julián Álvarez ayer le dio la victoria al Atlético de Madrid y otro el de México América viene de ganar un título de juguetería le ganó al conjunto del club de Columbus en definición desde el punto penal con gran actuación de Malagón y ahora se enfrenta Pumas este es un partido aparte ¿cómo llega Pumas? Pumas bueno la verdad es que me ha sorprendido tengo que serte muy honesto que en las últimas dos jornadas han ganado están los Pumas hoy en día quintos quintos mi estimado Quered en la Liga MX y teniendo en cuenta que el último clásico porque para mí este es el clásico olvídate del América Chivas para mí es el América Pumas sobre todo para los que somos de Ciudad de México este es el partido este es nuestro clásico lo ganó justamente Pumas dos por uno empezaron perdiendo ese encuentro que fue disputado en Ciudad Universitaria y después le dieron la vuelta con gol de Leo Suárez por cierto el segundo exjugador de los Águilas de la América y este partido va a ser en la Ciudad de los Deportes así que los que estén allá en Ciudad de México bueno pues vayan pórtense bien y disfruten el triunfo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México el triunfo de los Pumas de la UNAM o sea usted ya lo da por un hecho que va a ser victoria de Pumas en la Liga Europa pese a que usted ya nos habló de lo que vivía en Roma o de lo que vivía en Bilbao mejor y de lo que vivía en el partido de la Roma cuéntenos que más nos dejó la Liga Europa esta semana esta semana no hubo conferencia conferencia habrá la próxima pero que podemos destacar de esta Liga Europa en un calendario diferente en un formato diferente de la Champions es más poco a poco la gente se va a ir adaptando pero muchos como que todavía no han asimilado el hecho de que esta semana si hubo Europa y no hubo Champions tal cual Kenneth miércoles y jueves se disputaron los partidos algo que llamó la atención es la victoria bastante holgada del Ajax cuatro por cero le ganaron al Besiktas el Besiktas dirigidos por un holandés Giovanni Van Brohorst y con ese resultado Kenneth como es tabla general son líderes así que los holandeses por ahora son líderes también el caso del Fenerbahce que le ganó dos por uno a la Unión San Giló este Fenerbahce turco que bueno como todos sabemos está dirigido está dirigido Kenneth por José Mourinho así que le fue bien a Pepe Mourinho en este en este nuevo en este en este debut y en la victoria del Tottenham tres por cero al Carabaj que tuvo algo curioso Kenneth no pudo empezar a la hora que tendría que haber empezado debido al tráfico de Londres los del Carabaj no llegaron a tiempo y se tuvo que tuvieron que esperar treinta minutos para poder empezar este encuentro si señor usted me habló también del Tottenham que como bien decía usted que me acaba de hablar y ese fue el partido en el que el Tottenham le ganó tres a cero al Carabaj el Lyon que le ganó dos a cero al Olympiacos y si vale la pena detenerse en lo de José Pepe Mourinho que donde ha ido ha buscado la manera de ganar con la Roma ganó la conference y ahora arranca claro el objetivo del Fenerbahce no es el primer objetivo ganar título europeo para ellos lo más importante es llevarse el torneo local ¿no? si 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 ese es el el objetivo que tienen y además Kenneth que no les está yendo del todo bien y me explico perdieron el clásico tres por uno ante el Galatasaray fue este fin de semana y además eran locales y eso tú sabes que en Turquía no puede ser así es complejo señores vamos a volver en audio y en video en el despertador por un ánimo deportes que bueno que están con nosotros volvemos este fue el podcast de El Despertador una producción de Unánimo Deportes de Unánimo Deportes de Unánimo Deportes